Hola y bienvenidos a Blaine Hydraulics. En Blaine Hydraulics, durante casi 50 años, hemos estado produciendo las mejores válvulas de control en el mundo. Estos encuentran su aplicación en todas las áreas posibles, por ejemplo, se usan para ascensores comerciales e industriales, especialmente para ascensores residenciales, pero también para plataformas petrolíferas, parques de diversiones y aplicaciones en cruceros. En su mayoría, se utilizan para controlar rampas hidráulicas, montar cargas, plataformas y ascensores para discapacitados y elevadores de pasajeros. Por sus excelentes características de conducción, los pueden ser utilizados en hospitales también. Nuestras pequeñas válvulas de la serie KV y las grandes válvulas de la serie EB se caracterizan por su larga vida hoy día, ya que están hechos de aluminio ligero y endurecido. Las válvulas son diseñadas directamente para ascensores y no adoptadas de sistemas hidráulicos industriales. Las diferentes etapas de evolución de la serie KV y la serie EB son adecuadas para diferentes aplicaciones y proporcionan diferentes características de manejo del ascensor. Dependiendo del tipo, ofrecen hasta dos velocidades para subir y bajar. Una válvula controlada electrónicamente y una válvula accionada por inversor, basada en las válvulas de la serie EB estándar, completan la amplia gama de válvulas de control. Las válvulas se pueden ser utilizadas en un amplio rango de presión desde 8 hasta 100 bar de presión de funcionamiento. Al diseñar las válvulas de la serie EB en diferentes tamaños, se pueden cubrir un rango de flujo entre 8 y 1530 litros por minuto. Los componentes utilizados dentro de las válvulas son estandarizados e intercambiables y por lo tanto se pueden adaptar a cualquier propósito y a cualquier codal. Agregue a eso una gran selección de accesorios y complementos para ampliar la funcionalidad. Nuestras válvulas son literalmente Plug y Play. Las válvulas son las más compactas en el mercado y al mismo tiempo tienen todas las características de seguridad. Por nuestras exclusivas solenoides de antiexplosión, nuestras válvulas de control se utilizan en áreas de alto riesgo como plantas químicas y plataformas petrolíferas. Además, el uso en áreas con humedad extremadamente alta no tiene influencia en la funcionalidad de las bobinas y de las válvulas. Cada una de nuestras válvulas se prueba y sale de nuestra fábrica preajustada. Si las configuraciones no se corresponden con los deseos del cliente o las válvulas tienen que reajustarse en el sitio, nuestras válvulas de Blaine Hydraulics tienen una gran ventaja. Todos los ajustes se muestran en la parte delantera de la válvula, marcados con gráficos y símbolos, lo que hace que el ajuste fino de la válvula sea accesible y fácil para cualquier persona. Equipado con llaves Allen en solo tres tamaños diferentes, cada persona inexperta puede convertirse en técnico. Diversidad, simplicidad y intercambiabilidad con calidad excepcional. Estas son nuestras fortalezas. Unorthosorfone Unh 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 Gracias.